Si te gusta mi canal, recuerda activar la campanita para saber cuando subo un video Taller ruinoso, desguace autohaven, partida con Nea y su nuevo atuendo Camuflaje 100% gente Hola Bill A ver gente, que asesino nos toca Espero que no sea la brujita El espectro, el señor El señor espectro, que me tiene que venir a atacar a mi, claro que si Correte, correte, correte ¡Ay! Esto está súper nerfeadísimo ¡Ay por favor! Ah, muy bien Muy bien Perfecto, me encanta Que me persigan con un Memento Mori que seguramente es de ébano Por favor, reparen Ay, Dios Con este nuevo update, el perk de Nea es ideal para andar sneaky Ni un motor gente todavía Ni un motor gente todavía Yo jugaba como ninja Y después aprendí a molestar un poco al asesino y supe que eso era lo divertido, la esencia de este juego para mí Y ahora me cambian totalmente la mecánica y tengo que volver a ser una ninja O sea, es complicado cambiar los hábitos Pero bueno Vamos a ver Bueno, es así Todo cambia, a ver No La quiera ella Vamos a ver Vamos a ver si podemos buscar en el cofrecito este Estaría bueno purificar totem por si llega a ser después nadie escapa a la muerte Si llega a tener Igualmente le está dando una vuelta a Nea Bueno, él estaba Ébano 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 ¡No! Oh Lo agarrará mi compañero rápido o no Es que un momento moriré Ébano Vendría a ser la primera vez Que me toca jugar contra un Ébano En la 1.5 ¿Te sigue o no te sigue, no? Deja de correr, amigo Es todo un tema esto, eh Ahora tenemos que seguir reparando Si acá el amigo moría Nos podríamos escapar por la trampilla, quizás ¿Qué joder? No podés Vas a morir Por eso ¡Qué maldad! No puede ser tan malo Creo que no tendría que haber hecho ese ruido Ahí viene Mientras esté visible Bueno, igual está por la zona Sigue siendo un problema Sigue estando por acá, eh No sé si se vaya a ir Del todo esta zona Quizás A lo mejor se quede por acá De todas formas Tampoco es que habíamos empezado El motor Que estaba muy avanzado Pero bueno Bill, estarás haciendo un motor Creo que lo encontró, eh Sí, exactamente Qué pena no tener empatía Lo ejecuta No se molestó No se molestó en colgar a nadie Me quiero ir de acá ya Porque está el motor Gente, voy a ir así, eh Porque ahora el juego se trata de ir así Trampilla, ¿dónde estás? La habrá encontrado él, ¿no? Me huele a que sí ¿Dónde está? Ahí enfrente, ok No lo veía Por la niebla no lo veía Vamos de a poquito No me aparece la opción No me aparece la opción para escaparme Está rotísimo Si él no se mueve No me puedo escapar No me lo creo No me lo creo Si me pega ¿Me dará la opción para escaparme? ¿En serio? ¿Cuánto vamos a estar así? Pelo rojo Muy bien Muy bien Muy bien Menos mal que se cansó Y me llevó la linterna violeta Pensé ahí Que eso iba a estar roto Que no me iba a poder escapar Pero ahora Eso lo cambiaron Porque antes podías escaparte Con el asesino Aunque estuviese En el medio de la trampilla Pero ahora se ve que Tienes que esperar Que te golpees Sí o sí Sí o sí Bueno Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos En la siguiente Campos podridos Granja Colwin Partida con el trampero Y tenemos que matar A cuatro Clotets Así que Ahí nos vemos Vamos a poner una trampa Para empezar acá Lo bueno Tenemos el sótano En el medio Es un lugar abierto Lo malo Es que yo puse Una ofrenda Porque quería Era Haddonfield Por el tema De los pasillitos Y las casitas Y las trampitas Pero no Este juego No quiso A ver si con suerte Pasan por acá Y no por un costado Que les quivan Siempre mis trampas Pero por casualidad Así como muchas Por suerte Una especie de De imán De no pisar trampas Todo lo contrario A lo que quiero Me esperabas Por el otro lado ¿No, Clotet? Supongo que se habrá ido Por acá No me estará viendo Poner la trampa La idea es que Asustarla Para que se vaya Y que hay más gente El sprint No tenés tabla ¿Qué haces? ¿Por qué te vendés Así? ¿Por qué tirás Las tablas tan mal? Es así Llegaste a mis brazos Viviste sola En realidad Yo te había abandonado Para que no hagas motor Te había herido Nomás Te perdoné No, Clotet No, Clotet Que no Que no te hago facecam Con el Con el Con el Con el Oh, trampita Ah, la random Que puse ahí Ah, el cooldown El bendito cooldown Sí, sí Vamos a poner acá Esto Ah, este es el que reparó Maldita Maldita ¿Dónde estás? Que con esta Porquería De árboles De plantas No te ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La perdí Ah, mierda Te escucho Si tuvieses Voluntad de guerra Todavía Y otra vez Tengo la pesada Atrás mío No está Muy lejos No se pudo ir Está esperando Para bajarla Quiero trampas Quiero trampear Gente, quiero trampear No tenés ahora el sprint, ¿no? Lo gastaste al pedo Por acá ¿Habrá venido? Hay marcas por todos lados Y no veo a nadie Dos motores Te veo ¿Dónde está? Ay, este mapa Por favor La escucho ¿Por qué te confías así? No 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 Lo hizo mal ¿Dónde se metió? Son muchas clodets No van a estar viendo Poner esta trampa Así que es medio como Ah Un motor No te la puedo creer No te la puedo creer Y vos te morís Todas las negritas ¿Qué pasó? ¿No querés subir A la máquina esa? Vamos al gancho ¿No me sigue nadie? Qué raro Porque sufro acoso No pude poner trampa No pude salir de esta zona O sea, estoy Me tienen atrapada acá Con este motorcito Me tienen ya A ver Ahora es cuando las pierdo Tendría que verme quedado Un poco cerca Porque tengo los motores Bastante alejados Es un problemita A ver Si puedo trampear bien El tema motor Vamos a poner esto acá Por las dudas Por si tenemos que hacer Alguna persecución Seguramente tienen aquel motor En el de allá Vamos a ir No importa las trampas Porque si no Qué raro Este Hay gente a mi derecha Que escuché las cuerdas Bueno Bueno El Team Clodet A ver Antes que me levanten A la otra Que encima Está en un palet ¿Por qué no contonean Ni nada de nada? ¿No les importa? Y la Clodet Que yo quería colgar Esa es la que quería matar La de la Ropita negra Ni se acercó Tiene la puerta ahí Ya te la puedo creer No Sí Qué estrés Esta sí Esta Clodet Fue un estrés Tenía una trampilla acá Bueno Una pena Una pena Clodet Esa por volverme loca Quiero dejarme poner trampas Quería llenar el mapa De trampas Y no me dejaron Nadie ha escapado Gente El trampero Con un solo perk Hoy casi dos rombos Estuvimos ahí Muy cerca Muy cerca Bueno Buenos puntos Me gustó Me gustó Me gustó la partida Más que nada Porque pisaron trampas Estuvo dinámico Venían a salvar Bueno Intentaban hacer algunos giros Algunos le salía Otros Le esperaba No lograban marearme Estuvo Me gustó Porque estuvo entretenido Sobre todo Eso lo recalco Entretenido Aunque fue un estrés Porque no dejaban de moverse Eran muy inquietas Las Clodets Las cuatrillizas Pero bueno Espero que les haya gustado La partida Gente Nos vemos en la siguiente El pantano inundado Partida con Bill Y a ver Qué tal Se nos da Gente Alguien empezó Alguien comenzó La partida En el Barquito Ya Qué asesino Será Qué vi ahí Era un cuervo O era Me pareció Era el invisible O estoy delirando No No Es algo Que se forma A lo lejos Creo Bueno No sé La cuestión Es que Si es el Trampero Hay mucha hierba Si es la bruja Estamos Jodidos Si es Myers No me voy a enterar Si es el Espectro A menos que lo vea Tampoco Nurse Ya tendría que haber dado señales de vida Hillbilly igual Así que no sé Vamos Uno por ahí Era el espectro Entonces Sería lo que vi Ahora me quedo con la duda Está por allá Ok Vamos a reparar este motor A ver si Si lo pierde No ¿Estará el sótano ahí? Creo que sí Me parece que Entró al barco No Vamos 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 Parece que no campea Eso es bueno Está bueno Me gusta Últimamente Me encuentro Puros Puros campers Parece que ahora Que no se puede ver El perfil del asesino La gente aprovecha Y Y campea Lo que la gente No puede salir Si ya los conoce Hay un cofre ahí Muy tentador Pero Prefiero pasar Creo que ahí Sí Lo Lo tiró cerca Del sótano Me parece Está la choza Para ese lado Sí Odio estar jugando Y que me pique la mano Sótano Voy a ir Voy a dejar de reparar De confiar en mis compañeros Y me voy a A dar un tirón ahí Por el MAC Está acá ¿Hola? Está bugueado Está bugueado Está bugueado Está bugueada la tabla ¿Por qué siempre Tengo que sufrir Algún bugue? Voy a curar acá En el medio de la nada Porque Porque sí Tenemos el motorcito Ahí ready ready Bueno Terminaron mi trabajo Y abre el cofre ahora Bill troll Vamos a buscar el último motor Gente Y nos vamos a ir Motor ¿Dónde hay? Tótem Me quedé rayada Con esa tabla Maldita Menos mal Que no me pasó En persecución Porque a veces Ha sido un desastre Ya me veo Rompiendo todo O sea Poca paciencia Con este juego Tengo ahora Voluntad de guerra Voluntad de guerra Me parece que está Haciendo su trabajo Se nota O sea Mucho no No nos conviene Reparar Ace Porque lo va a campear Si no Quizás Hay gente que no campea En toda la partida Pero cuando te abren las puertas Campea igual No, 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 no No, no, no No Ace No 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 O por lo menos Me entendió Porque ya era como Bueno Vas a esperar Que lo baje Te imagino Si tiene no es ¿No querés que te cure? Te curo Mi wifi no llega hasta allá arriba Jake, perdón ¿Me estás cargando, Jake? Hay una larga y extensa lista de bugs Y el 1.5 Agregó otra larga No, no Gracias No Agregó otra extensa lista Y lo peor es que me toca a todos a mí Porque la mayoría me los voy cruzando yo Los bugs Los tengo que sufrir yo ¿Lol? Vamos Ah, lo agarró Sí, que me voy Me voy No te preocupes Que me voy ¿No? Bye Ustedes no me ven Pero lo hago con la manito Chao Música 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 No hay música No hay Se carga todo lento Está súper lento Este juego ¿Qué le pasa? Bien Bien de puntos Me gustan los puntos Muchos puntos A ver, Jake Voluntad de guerra Al 3 Se notaba Mi compañero McFlurry ¿Y este qué hace? No te confíes Que el amigo este No te quiso matar Pero Bueno Casi lo mata Nos dejó abrir la puerta Pero Si quiere Lo agarra y lo mata Vamos Seis Andate El espectro El amigo De los niños Vamos Jake Tiene ganas De joder Jake Esto es Abuso Es Le das La mano a una persona Y te toma el codo Te toma el brazo O sea No abuses Jake Quedaste solito Jake Es que el espectro Tiene que ir Hacer sus trámites Se quiere ir Por favor Quiere que termine la partida Bueno Por lo menos Aunque esté Esta sed de sangre Y este parche nuevo Que trajo muchas complicaciones Por lo menos para mi Empezando desde no saber Quien es el asesino Y ya me toca gente Que tenía bloqueada Empezando por eso Bueno Por lo menos todavía Queda este tipo de gente Que hace las partidas Más divertidas Más dinámicas Y que es un estilo Friel y agresivo Así que Parece que no todo Se echó a perder Con el 1.5 A mi parecer Como siempre digo Gente Ustedes pensarán A lo mejor A algunos les gusta Y a otros no Y pensarán como yo O no Lo contrario Pero yo Estoy comentando Y quiero que sepan Mi opinión Creo que es importante Ya que están viendo Mis partidas Que sepan lo que opino Ahora si Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el siguiente Bye bye Mmm Yeah Bye bye Gracias por ver el video.